Para Te Digo la Otra, la Rocola de Maquiavelo con Diego Varela. Presentamos esta Rocola de Maquiavelo con la segunda parte de la música mundialista, que no son las canciones de los mundiales, señores y señores. Es la música que sonaba en los países anfitriones, en ese momento histórico, en cada mundial de fútbol organizado por la FIFA. Sí, o algo parecido. O algo así. Lo dejamos en el último capítulo. En el capítulo anterior nos quedamos con Violeta Parra y Chile 62. Y en este caso vamos a continuar obviamente con el próximo mundial, que fue en este caso el de 1966 con Inglaterra. Los ingleses, sépanlo, finalmente habían podido conseguir la organización de un mundial después de mucho tiempo. Había sido un anhelo postergado durante larga data en ese país, que había visto frustradas en varias oportunidades su deseo de ser sede mundialista. Ya desde el año 1930, cuando habían sido heridos en su ego profundamente de ser el país inventor del fútbol moderno, sin embargo la FIFA no les dio la sede y se la dio a un pequeño y casi inexistente país en el concierto internacional, pero no así en fútbol como fue Uruguay. De hecho, por aquel motivo, Inglaterra encabeza un boicot a aquel mundial que termina teniendo solamente 13 participantes, 9 americanos y apenas 4 europeos, que decidieron viajar al sacrificio de lo que era complicado en aquel momento hacer un viaje transoceánico en barco. En 1966, como le decíamos, como organizadores, su orgullo se volvería a haber golpeado bastante, cuando ocurriera un hecho absolutamente insólito. Y acá comenzamos a compartir algunas anécdotas que no todas tienen necesariamente que ver con la música, algunas sí, otras no, porque creo que la historia de los mundiales da para bastante. El otro día el doctor Echandi en el Abre de los Deportes, cuando volvió, comentó un poquito de esto, y realmente me alegró mucho poderlo escuchar. En los días previos, o mejor dicho, en los meses previos, porque faltan 4 meses todavía para la organización del mundial del 66, la copa Jules Rimet estaba en exposición. Era toda alegría en Inglaterra por finalmente organizar un mundial. Y hay que ver, googleenlo por favor, porque es insólito, las imágenes del precario stand que habían montado para exhibir la copa. La soberbia de los ingleses, se descansaron en Scotland Yard su policía, que podía protegerlos de todo, pero subestimaron la situación. Una noche, la copa en esa exhibición furtada, en pleno centro comercial de Westminster, donde había sido instalada. Pronto, cuando la noticia llegó a los medios, se supo que, a pesar de que se había asegurado que había un gran operativo de seguridad, lo único que había era un guardia de más de 70 años, que de noche se ponía a descansar a la hora de la cena. Y se llevaron la copa. La prensa titulaba, Inglaterra pierde la copa del mundo, ironizando con lo que le solía pasar una y otra vez cuando disputaban un mundial. La sensación generalizada del público era de que la policía no iba a ser capaz de recuperar el trofeo. La copa Jules Rimet permaneció perdida durante ocho días, y no se sabía que era de este gran trofeo. Hasta que una mañana, una mañana cualquiera, un ciudadano común, un ciudadano cualquiera, David Corbett sale con su perro común y silvestre a pasearlo. Se llamaba Picles, el perro. Y en este caso, encontró la copa. Se puso a olfatear el jardín, ahí, dijo, ¿qué estás haciendo acá? No sé qué. Cuando se quiso dar cuenta... Le respondió elemental, mi querido dueño. Elemental, mi querido Picles. Le había encontrado nada más y nada menos que la copa del mundo que había estado perdida ocho días y que había acaparado las noticias por aquellos tiempos en Inglaterra. David se fue así como estaba, en chancleta, se tomó un taxi, y se fue hasta la comisaría para llevar la copa. El primero que sospecharon fue él, de David. Dijeron, ¿qué estás apareciendo con la copa? ¿Qué estás ese pelotudo? Pero, bueno, al final se terminaron dando cuenta que no había sido él. Y acá viene la historia de Picles. En aquel momento, bueno, pasó el perro realmente a ser un héroe nacional. El Club Nacional de Deportes lo honró a David, su dueño, y a Picles por recobrar el trofeo Jury Met con una medalla, 1.500 dólares de premio, que en aquel momento era muchísimo dinero, y un regalo especial para Picles. Una bandeja llena de carne de pavo. ¡Qué bien! Bien Picles, digo. Se convirtió en aquel momento, entonces, como decíamos, en toda una celebridad. Tapa de los diarios. Fue nombrado perro del año, participó de programas de televisión. Y hasta apareció en una película, El Espía de la Nariz Fría. No dejaron oportunidad para hacer plata con el pobre perro. Hizo bien, hizo bien Picles, en realidad, en aprovechar su fama, porque al año siguiente, mientras perseguía a un gato, se estranguló con su propia correa. ¡No! ¡No! Pero seguramente cumplía 27 en años de perro. Te lo canto acá. ¿Sabes qué? No tengo la edad del perro. Me falló ese dato, no lo averigué. 27. La edad de los rockeros, los perros famosos. Y, bueno, se muere con su propia correa, persiguiendo un gato, además. Como Jim Morrison. Pero murió como tenía que morir, ¿no? En su ley. Nunca en la cama, nunca. En la cucha. Peor morir en la cucha, Picles. Y moriste persiguiendo un gato. Su dueño, David Corbett, en cambio, no se ahorcó. Sigue vivo y coleando. Fue 78 años. ¡Qué grande! Y coleando. Como Picles. Hace poco di una entrevista y acá se puso bastante poeta y dijo, fue gracias a Picles que cambió mi vida. Me ayudó a comprar mi casa. Está enterrado en el jardín. Y en las agradables noches de verano salgo con una copa de vino, hablo con él y le digo, salud Picles. Y gracias. Un maestro. ¿Qué sonaba por aquel 1966? Había dos bandas que acapararon la atención, ¿no? Y la vez. Los Beatles y los Rolling. Hay un poco más que podamos agarrar a todo esto, pero sí pongamos en contexto cuáles eran las dos canciones, los singles que estaban sonando por aquel 66. El 30 de mayo de 1966 se publicaba Paperback Writer y en cambio el 13 de mayo de 1966 se publicaba nada más y nada menos que Painted Black. Así que piquémosles un poquito y ya seguimos recorriendo los mundiales. ¡Gracias! 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 Ganó su tercer mundial, después de que en el 66 lo habían matado a patadas a los búlgaros, lo habían dejado lesionados. Volvió veterano y todo y nuevamente le dio la copa. Porque hay que también poner en contexto eso, ¿no? Brasil no dice, no, penta campeón, siempre sale campeón, son los mejores. Pero si no hubieran tenido a Pelé, yo no sé qué hubiera sido. ¡Tráeme la copa, Pelé! ¡Tráeme la copa! Tres mundiales de abajo. Tres copitas se las llevó Pelé solo, así que bueno. ¡Se las peló! ¡Ja! ¡Muy bueno! ¡Hola, chico! ¡Hola, chico! ¡Vamos! Bien, en ese mundial de 1970 vamos a compartir algo de lo que se estaba escuchando por aquellos tiempos, realmente. Tomando algunas influencias, pero solo tomándolas, no usándolas, de la primera gran obra del rock que tuvo su vecino, país del norte, Estados Unidos, usando a los referentes como Chuck Berry o Elvis Presley. Durante los 60 y 70 hubo también una cierta movida rockera en México. ¡Ay, lo que debe haber sido! O al menos, el rock como ellos lo entendían, o les alcanzó para entenderlo por aquel momento. Lo cierto es que esto tiene más que ver con Palito Ortega y con la porteñada que con los grandes maestros del rock. Una de las bandas pioneras de aquella época se hacía llamar Los Hooligans, así que tenemos una conexión futbolística, si se quiere. Y por fines de los 60 publicaban Agujetas de color rosa. Yo tengo una novia que es un poco tonta, pero es mi gusto y yo la quiero mucho. No es muy bonita, pero está re loca. Oh, si ella usa mallas también. Agujetas de color de rosas y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Un mensaje rojero no muy deconstruido. Tiene un aire a los hombres G, a aquel grupo mexicano. Hombre G. Es español, es español. De más adelante. Sí, sí. Bueno, cada uno traduce como puede. Por eso dicen algunos grandes filósofos que no es posible la traducción. Y si es por esto, creo que tenían razón. Nos pasamos a cuatro años más adelante. Alemania, ¿no? Alemania, 1974. Este mundial tiene un par de anécdotas interesantes y también una historia muy interesante desde lo musical. Fue el capricho del Fixtur que hizo que en el grupo A quedaran emparejadas las dos Alemanias. Las dos Alemanias. Un partido memorable porque en plena época de Guerra Fría, hoy lo hubieran sacado este partido. Seguramente hubieran sido más prolijos. Hubieran dicho, vamos a no... Vamos a armar el bolillero de manera tal. Como pasó con la UEFA, por ejemplo, que una vez que admitió a Gibraltar lo excluye de poder jugar contra España. Para que no se arme lí. Sí, y de hecho lo tuvieron que hacer porque habían caído increíblemente en el mismo sorteo. El 22 de junio, ante más de 60.000 personas, en Hamburgo se disputó el esperado encuentro entre Alemania Oriental y Alemania Occidental o Alemania Federal. Ambos equipos llegaron clasificados porque habían sacado buenos puntos en sus partidos anteriores. Y lo que parecía ser un aburrido 0 a 0, en el minuto 78, hizo pasar a la historia al señor Jürgen Sparwasser. Porque marcó el gol que le daba la victoria a la débil Alemania Oriental. Que era su primer mundial que disputaba. Además, imagínense el golpe que significó esto para el país organizador. Que además tenía la intención de volver a proclamarse campeón del mundo. ¿Cómo lo lograría? Evidentemente, pero esa no te saca a nadie, no te ganaron los de Alemania Oriental. 1 a 0 faltando poco y nunca volvió a revancha este partido. Ah, qué bien. Así que, en mundiales por lo pronto no hubo una revancha, así que 1 a 0 y bailando. 1 a 0 es el socialismo. Y además hay una conexión uruguaya porque el árbitro que está... Ah, es uruguayo. ...contienda fue el Gran Ramón Barrabo Barret. Exacto. El Río Ordo Barret. No, más respeto. No, pero fue una eminencia de la revancha oriental. No, sin duda. Hay otras cosas para contar, pero vamos a ir recortando por... Como dice el tiempo en radio, es Juan María Bordader. Muy bien. ¿Qué tiene de interesante el contexto sonoro de este mundial? Bueno, esto sí que da para hablar y se remonta hace bastantes años atrás. En 1927, miren a dónde me voy para hablar de esto del 74, se publicaba Beer Barril Polka. O la polka del barril de cerveza, que fue compuesta por un checo, nuestro amigo Jaromir Benjotva. Pero esta canción... Es como Kafka, que no era alemán. Todo lo bueno que los alemanes nunca lo hizo en alemán. Vos viste. Hitler no era alemán tampoco. No tiene nada. Bueno, esas palabras corren por tu cuenta. No tiene nada. Podolski, no tiene nada. Nada. Ninguno de alemán. Ni Klose. Ni Klose. Esta canción nos hizo bastante conocida, sino hasta casi 10 años después, cuando en el año 39 agarró un acordeonista, en este caso sí alemán, que se llamaba Will Glage, y rompió todos los Rankin Belden de 1939, en aquella época. La popularidad de esta canción fue tal que empezaron a aparecer versiones en varios países adaptadas al estilo e idiomas locales, la polka del barril de cerveza. Y además, se convirtió a su vez en uno de los temas más populares entre los soldados en la Segunda Guerra Mundial, a la hora de irse de boliche y aplacar las penurias que estaban viviendo en las trincheras. Ahora, lo que vamos a escuchar es a alguien que por la década del 70, un alemán, volvió a tomar esta canción del género folclórico, como le llaman en Alemania, que es Schlager, y que el quien toma esta canción es un señor a quien yo le tengo un gran respeto porque usa lentes de sol todo el tiempo y tiene un color rubio platinado que merece la admiración y se llama Heino. Por favor, googleenlo, escuchen todas sus canciones una y otra vez y si van a los de sus abuelos pónganle los discos de Heino porque no se van a arrepentir. Un personaje muy particular. Y cuando les decía que esta canción atravesó fronteras y que tuvo versiones por todos lados, no era joda. Escuchen, en este caso, la versión del barril de polca de cerveza que hace Heino, que se llama en alemán Rosamunde, y a ver si pueden decodificar la melodía. ¡Gracias! 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 Bueno, ya saben de dónde viene entonces esa despedida archipopular de la línea Maginot de 1940, que arrancaba con el Se van, Se van, Se van los patos. Bueno, es esta polca de barril de cerveza que se hizo en el 27, pero que claro, tiene mucho sentido. Fue una canción muy popular en el 39 y en el 40 la tomaron y ahí hicieron la despedida. La pegaron. Y la murga con la cerveza siempre se llevó bien. ¿Ganó el concurso de carnaval la Maginot con esta despedida? Debe haber ganado, no lo sé. Debe haber ganado. Solo por el nombre debería haber ganado. Sí. Totalmente. Así que, bueno, esta era la canción Rosamunde de Heino. Nos vamos ahora al mundial de 1978. ¡Ah, qué lindo momento! Sí, porque bueno, ustedes saben que no fuimos nosotros además, quedamos eliminados. Una vez más hicimos de las nuestras. Teníamos la oportunidad de ir a un mundial cerquita, pero la dejamos pasar. Era un contexto político muy particular. Ya saben de algunas cosas que se han reseñado muchísimo, ¿no? Las torturas en la ESMA a escasos metros del Monumental, mientras se disputaban los partidos. El tongo del 6 a 0 a Perú para poder pasar a disputar la final del mundial. En aquellas extrañas semifinales que se disputaban, que eran con grupos de tres. Sí. Y no eran partidos semifinales. La ausencia de Johan Cruyff. Sí. Que después se desmintió que fuera por motivos políticos. Que era por temas publicitarios. Fue por temas publicitarios en buena medida. Su pelea con Adidas. En fin. Como casi toda dictadura, la de Videla en Argentina no fue la excepción de apelar a la censura. Hoy podemos detenernos a escuchar muchas de esas canciones que recibieron la mordaza y fueron prohibidas de su emisión. En Argentina tenían además un organismo específico que se dedicaba a esto, que era el Comité Federal de Radiodifusión. Que decía qué cosas se podían emitir, así como también los libros, qué libros se podían publicar y cuáles no. La prohibición era tal que impedía mostrar en público cualquier canción que tuviera cierto arraigo popular. Entre los artistas, por ejemplo, que habían sido vedados por la dictadura de Videla, encontramos a Aurecio Guaraní y también internacionales, ¿no? Como Víctor Jara, Alfredo Citarroza, Bob Dylan, Eric Clapton y prácticamente cualquiera que no hiciera canciones serviles al gobierno de turno. En ese mismísimo 1978 vería a la luz además uno de los álbumes más importantes de la historia del rock rioplatense. Como dirían ellos si hubiera hecho acá, en Uruguay. Y además, sin dudas, que dejó un himno absoluto de la música argentina y del rock, en este caso argentino, como es el álbum de Cerú Girán, homónimo, y que nos regalaba esta hermosísima canción que es Seminare. Quiero ver, quiero entrar, nena nadie te va a hacer más, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena nunca te voy a dar. Bueno, como ustedes saben, esta es otra de esas canciones que formó parte de la lista negra de la dictadura. En este gran grupo entre Charly García, David Le Bono, Oscar Moro y Aznar, se las ingeniaron para hacer realmente de las composiciones más bellas de la historia de la música argentina. Cerú Girán es posterior a sui generis, ¿no? Claro. Es como una década después, básicamente. No, 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 no. Pocos años de, digamos, creo que sui generis se terminan separando 75 a 76. Y esto enseguido. Sí, 78 se estaban largando. Y si Nito Mestre chupó sangre que dio miedo. E involucra en su formación a una bolsa de bizcochos. ¿En Cerú Girán? Sí. Ah, qué bueno. Apareció la alineación. Después de que Charly fuera dos veces a hablar con Le Bono para decir, bueno, fue Brasil, claro, vamos a formar esto, no sé qué cosa. Y Le Bono le decía que no, que no. La tercera vez cae, pero no le habla absolutamente nada y cae con una bolsa de bizcochos para contarse un rato. Y al final termina cediendo y, bueno, se formaba. Yo también lo hubiera cedido, ¿eh? A esta hora más. Yo también, por lo que escucho, lo que sé. A esta hora más. Eh, sí. Eh, después de las tres de la mañana, como es el dicho, si son rellenos mejor. Viernes 3AM, otra gran canción de Cerú Girán, hermoso. Tal cual. Ah, todo tiene que ver con todo, gente. Bien. Y para cerrar esta rocola de Maquiavelo, nos vamos ahora al Mundial de 1982. Ah, España. En España. Porque tenemos muchas cosas interesantes. Que tampoco fuimos. No, no fuimos. Qué pantoso, uruguay vos. Qué pantoso. Los que tenían ganas de ir a, como le dicen nefastamente, la madre patria. Váyase. Se guardan las ganas. Se guardan las ganas. El Mundial de España fue otro que, bueno, si se hubiera jugado en dictadura, si no hubiera sido porque el generalísimo Franco hizo el bien de morirse siete años antes. Pero hubiera repetido, ¿no? Hubiera sido un dueto ahí de mundiales en dictadura. Pleno gobierno de Adolfo Suárez, ¿no? Vos ya habías ganado, ya estábamos atravesando el felipismo. Felipe González, ¿no? Ahí le voy a fallar con el dueto. Ah, te fallé yo, te fallé yo, que soy el bonitorio. Usted. No, pero estamos ahí. Creo en la transición ya... No sé si ya no era gobierno Felipe González, ¿no? En 82, por ahí. En 82, sí. Sí, 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 sí. Vamos, acá me dice de producción que sí. Ya era gobierno socialista Felipe González. Por la cucaracha. Vamos. España llegó con una gran ilusión a ese mundial. La furia roja. La furia roja, exactamente, porque era por fin coronarse como campeona del mundo y nada menos que de locales. Este, pero una vez más fueron un fiasco. Otro capítulo de la famosa frase, jugamos como nunca perdimos como siempre. ¿Ah, viene de ahí? Jugamos como nunca perdimos como siempre. Los españoles por lo menos es donde yo la... ¿En serio? Sí. Yo pensé que era nuestra esa. No, creo que es España. No, de España. ¿Va qué nivel? Pero yo creo que en este caso no fue ni eso, porque ni siquiera jugaron como nunca. Fue, de hecho, bastante mal. Arrancaron, miren ustedes, empatando con Honduras. Ah, bueno. Debutante mundialista. Iban perdiendo para peor. La igualdad tuvo que llegar por la vía del penal. ¿Jugó a Yudin? ¿Jugó a Yudin? Una chanchada. No siempre. Imagínense cómo debe haber criticado, cómo debe haber matado Fernando Niembra, el técnico español de turno. Ya estaba en la vuelta Fernando Niembra, por supuesto. Ya cubría mundiales en el 82. Sí, sí, sí. Imagínense. Y acá viene otra conexión uruguaya de nuevo. ¿Saben quién era el técnico de España en aquel momento, en el Mundial 82, mundial de locales, nada más y nada menos? Era José Emilio Santamaría. ¿Lo tienen? No. Bueno. José Emilio Santamaría debutó en Nacional en 1948, con apenas 19 años. La rompió, de movida. Era una joven promesa. A punto tal de que fue convocado por Uruguay para el Mundial de 1950, en Brasil. Pero ustedes dicen, en la foto no está. ¿Por qué no lo tenemos a Santamaría? Lo nacionalizaron en español. Escuche, pare. Después, ¿qué pasó? El jugador Nacional, que siempre se saca el cartel de haber colaborado con la selección, bueno, aduciendo que estaban citando a un jugador para jugar de atacante que en Nacional, jugada de defensa, negó la citación de Santamaría. Así son, así son. El club de amigos, ¿viste cómo? Así son. La mesa chica. Tal cual. Bueno, negaron la citación y así es que Santamaría finalmente no fue al Mundial de 1950, donde lo va a ser campeón. Ahí tiene la... Le cortaron las piernas. Le cortaron las piernas. Sí, le cortaron las piernas. Lindo trabajo de haber tenido el Daniel Banchero de la época. Claro. Informando desde la UFA hasta las horas de la noche. Desde la sede asociacionista. A ver si se resolvía la situación o no de Santamaría. Imagínense. Lo cierto es que Santamaría terminó concretando lo que había empezado a prometer como futbolista. La rompió en Nacional siendo varias veces campeón uruguayo y en 1957 se lo lleva el equipo más grande, más importante de aquel entonces y también de ahora, el Real Madrid. Sí, sí. No ha cambiado mucho los tiempos. Formó parte de un mítico equipo conformado por Di Stefano, Puskas, Copa y Yento. En esa etapa que estuvo ganó seis ligas y cuatro champions. Anduvo flojito. Bien. ¿Y no jugaba para la selección uruguaya? No, ¿cómo va a jugar delantero si era defensa? Ajá, ajá, ajá. Después se termina nacionalizando español. ¡Ah! Mirá qué caraca. Yo hubiera hecho lo mismo. Juega en el Mundial del 54 con Uruguay. Destaca en el Mundial del 54 con Uruguay. Ah, juega con Uruguay. En el 54. Es raro. Jugaba en el Mundial con Uruguay y después se pudo nacionalizar y jugaba en la selección española. Sí, sí. Hoy no se puede. Lo vimos en la pasada rocola en los Mundiales de lo que había hecho Mussolini. Se había llevado. Nacionalizar a diestra y siniestra argentinos. Santa María, de hecho, aún está entre nosotros. Ah, viva. Está vio con 88 años. Y si hubiera sido parte del maracanazo, sería el último sobreviviente. Pero el viejo angurriento de Guilla quiso llevarse. Los mató todos. Los mató todos. Los mató todos. Los mató todos. No dejó nada. Nada dejó. Ya lo conocemos bien. Saludos para la familia, perdón. Sí, familia Guilla. Nos escucha siempre desde Canela. No recuerdo desde acá. Volvamos al Mundial. Eso fue la historia. Se comió una de una pelea guilla. No, no. Como hace el año de una mujer que tiene una mujer que tiene 23. Y hasta eso, Guilla. Me llamo en todas las canchas. Tranquilta. Siempre andando la nota. Volviador. No, no, no. Todo todo todo. Todo todo todo. Pero volvamos a los mundiales de los 82. Gracias a Dios. Luego de aquel empate con el que habíamos mencionado de Honduras y las críticas del miembro español, le ganan dos a uno y Yugoslavia. Bien. Vean Santamaría, recuperando un poco la honra española. Cuatro difícil. Siempre jugaron bien los Yugoslavia. Los jugos eran bravos en aquel momento y ahora también. Pero, bueno, en la tercera fecha del grupo tenían un partido a priori fácil, pero volvieron a hacer de las suyas y perdieron uno a cero con Irlanda del Norte. ¡Ah! No podés. Pero, pero... Pero... Países clase B. Están miradas trompadas. Angustiosamente pasaron de ronda. Mejor tercero. Increíblemente. Por diferencia de goles, gracias a que Yugoslavia le ganó a Honduras solo por uno a cero. Un gol más de los Yugoslavos o un resultado a favor de los hondureños los hubiera eliminado. O sea, fue casi que una alineación planetaria. Fue lamentable. Lo que se le dio, imagínense. Como le pasó a Argentina, más o menos. En este mundial. Pero imagínense el local encima de esto y buscándole ser campeones del mundo por primera vez. Tenando. Luego pasó lo que en aquel momento era una segunda fase de grupos en el que se disputaba un triangular. Y solamente pasaban a semifinales los que terminaban primeros. Les tocó en el grupo por haber terminado en esa posición España, cruzarse con Alemania e Inglaterra. ¿Sabes? No habías podido con Irlanda del Norte. Un grupo suave. Honduras. Se tocaba Alemania e Inglaterra. Y ahí sí se les terminó la joda. Ya está. Perdió con los dos. Sí. No, no, no. No, mire. Perdió 2 a 1 con Alemania. Y allí los hermanos aseguraron quedar primeros en el triangular. Lo que dejó un último partido entre Inglaterra y España. Innecesario. En el que no se jugaba nada. Ah, qué boi. Y para rematarlo en 4-0-0. Una participación penosa. Yo creo que después del 7-1 de Brasil es la forma más triste de Inglaterra. 0-0. Realmente tremendo. Se coronó en Italia campeón del mundo, ¿no? En ese mundial sí, con la figura excluyente de Paolo Rossi. ¿Qué era? Así que cuando vean que algunos critican a ciertas actuaciones de selección, piensan que siempre se puede ir peor realmente. Y para cerrar musicalmente y adornar este mundial de España 82, nos vamos a ir evocando la música que pasaba la famosísima radio de las 40, los 40 principales. Ahora conocida como los 40. La cadena de radio musical que siempre estuvo haciendo su ranking Belden propio. El tema número uno de aquel ranking semanal, el día previo, publicado el día previo al arranque del mundial, es una canción bellísima de Post-Punk y New Wave, que además lo pueden encontrar aquí en la programación musical de Uniradio. Mirá que bien. Claro, estamos en un momento también donde era en principios de los 80, la movida madrilista era impresionante. El famoso destape español, ¿no? Después de la muerte de Franco. Después de la muerte de Franco se salieron todos a encajarse, a emparrularse en Madrid y ese destape donde liberación sexual, liberación musical, tremendo. Fiesta, fiesta y electrónica por todos lados. ¡Qué divino! Como en esta canción de Alaska y los Pegamoides. ¡Oh! ¡Bailando! 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 ¡Y los vecinos mientras tanto! ¡No paran de molestar! ¡Bailando! 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 ¡Bailando!